¿Qué pasa con la investigación sobre mujeres coleccionistas? ¿Qué pasa con la investigación sobre coleccionismo de arte asiático en América Latina y el papel también de algunas mujeres, por lo menos algunas de las que conocemos? Es muy probable que hayan otros casos. Yo solamente les quiero traer aquí primero como muestra tres ejemplos y entrar entonces de lleno en Helen y su colección de arte japonés en particular. Si nos ponemos a revisar qué se ha producido en sentido general a nivel de investigación sobre coleccionismo, hay mucho. Es decir, ha aparecido muchísimo, sobre todo en los últimos 30 años ha habido una abundancia importante tanto en cuestiones de estudio de coleccionismo como de parte de muchos museos también lo que llaman estudios de procedencia. Es decir, tratar de rastrear al máximo de dónde vienen las piezas y por lo tanto estudiar a quiénes donaron o quiénes compraron y en dónde. Esto también tiene varias aristas. Una de ellas es documentar mucho más la colección, pero también en otros casos tiene que ver con documentar de dónde viene la colección y atajar problemas también de identificación, problemas de si es copia o no es copia, que para el caso particular de los museos es algo muy importante. O sea, ha habido una abundancia muy grande. Sin embargo, hay también un peso muy fuerte en los estudios sobre coleccionismo de casos de hombres coleccionistas. También hubo una abundancia mayor de hombres coleccionistas que de mujeres, que sepamos hoy. Eso no quiere decir que no hubo mujeres que se desarrollaran también en el ámbito del coleccionismo. Y en los últimos, sobre todo, 20 años, 15, 20 años, comenzaron, sobre todo estos dos casos de acá, los dos libros de la izquierda, son textos de las primeras investigaciones donde se rescata también el papel de la mujer como coleccionista y como mecenas también de arte en algunos casos. Los dos, de más a la derecha, son muy recientes. Quizás en los últimos cinco años ha habido todavía un incremento mayor de investigación y de casos que salen a la luz, cosa que nos complementa muchísimo el panorama general de historia del coleccionismo y el papel de la mujer también en el coleccionismo de arte en sentido general. Si nos vamos a arte asiático, ahí el panorama no es tan prometedor como lo que vimos con las otras publicaciones recientes sobre arte europeo. En el caso concreto de arte asiático, hay alguna que otra investigación, pero sigue siendo muy pobre. Es decir, hay una necesidad de investigación mayor sobre qué mujeres en diferentes partes del mundo tuvieron colecciones y cuál fue su labor como coleccionista. Si vamos a hablar de coleccionismo de arte asiático moderno, es decir, siglo XIX y siglo XX, vamos a apartarnos un poco de las etapas anteriores, en donde el gusto por los chinos fue muy patente en la compra de las famosas chinerías que también a América llegaron igual en etapa colonial. El principal boom moderno sobre coleccionismo de arte asiático tiene que ver con Japón y tiene que ver con el movimiento que se denominó japonismo. Es decir, la llegada, por razones que ahorita comentaré también, de un volumen importante de obras japonesas al mercado y a los espacios de exhibición europeos. El contacto de muchos artistas europeos con obras japonesas y el impacto también que muchas de esas obras japonesas tuvo en la producción pictórica o escultórica o hasta musical de artistas europeos. Entonces, el japonismo vamos a ver que va a tener un papel muy importante en ese nuevo boom de coleccionismo de arte asiático, ahora japonés, en la Europa y de Europa salió al resto del mundo. Es decir, se habla de japonismo, primera etapa de japonismo y japonismo tardío, en el sentido de que si bien entra o se desarrolla sobre todo esa primera corriente de japonismo en Francia, en concreto en París, y sobre todo por cuenta del impacto de la exposición internacional de 1867, cuando Japón todavía no había establecido una red de comercio o relaciones diplomáticas con Europa, todavía Japón estaba en su etapa final del Shogunato Tokugawa. Ese es el primer momento entonces donde va a haber un gran contacto con los japoneses, no va a ser la exposición de París de 1867 el único caso, en Viena en 1873 y después otra vez la exposición internacional en París en 1878, tuvieron también mucho que ver en esto. Y vamos a ver que determinado tipo de obra de arte es la que llega a Japón y es la que estimula un gusto por los japonés, que se desarrollaría de diferentes formas y como les decía, de ahí se expande a otras partes de Europa, Europa del Este, a Estados Unidos y a América Latina también. Bien, desconocemos hasta dónde el japonismo como corriente tuvo un impacto en Asia o en África, yo no he encontrado ningún ejemplo, pero en ese sentido sí es muy importante entonces tomar en cuenta el papel de las élites culturales y también económicas, sobre todo en el resto de Europa, Estados Unidos y América Latina y su contacto con Europa para la diseminación justamente del japonismo como corriente. Bueno, esto es sólo unas pequeñas imágenes de algunas de estas exposiciones internacionales que fueron espacio importantísimo para la muestra y el contacto del público con objetos japoneses, con la estampa japonesa, el ukiyo-e, que fue una de esas producciones japonesas que más tuvieron gran efervescencia en el mundo cultural de ese momento, pero también en lo que llaman en ese entonces las artes industriales, es decir, el gusto también por incorporar elementos asiáticos y japoneses concretos en la producción de objetos de uso común, fue también un incentivo muy fuerte para el coleccionismo de arte asiático y en concreto japonés de ese momento. Siempre se habla de los artistas cuando escuchamos hablar de japonismo, ah, la obra de Van Gogh que toma mucho de la estampa de Hiroshige o el propio Gauguin que también incorpora muchos elementos, o Whistler o muchos otros, es decir, hay muchos artistas europeos de los que se menciona siempre como esos principales puentes, en la difusión de los japoneses y en el movimiento japonista en Francia o en la Europa en general. Sin embargo, muchas veces se olvida también de que para que muchos de estos artistas llegaran a comprar obras o llegaran a ver obras japonesas, era necesario que se desarrollara una red de comercio y esa red de comercio también se estructura desde muy temprano, tanto en Europa como en Estados Unidos, el caso de Yamanaka es muy particular, es uno de los principales dealers de arte japonesa en Estados Unidos, igual que el caso de la puerta china en Francia, no son los únicos, es decir, hubo muchas más tiendas, hubo muchos más dealers de arte japonesa, hay dos muy famosos para el japonismo francés que es Hayashi Tadamasa, que fue quizás la figura detrás de muchos de esos primeros textos que salieron sobre arte japonés también a finales del XIX, como los textos de los Gonkur, como esa primera historia del arte japonés de Gons, en realidad pues es Hayashi Tadamasa y lo que él conocía y lo que él quería decir también sobre arte japonés y cómo resaltar unas cosas sobre otras para también beneficiar a su propio negocio. Entonces hay mucha historia, de esto se ha hecho mucha investigación y el otro caso también de Sifric Bean en París igual, fue otro de esos importantes dealers de arte japonés. El coleccionismo igual va a ser clave en la expansión del gusto por los japoneses, la prensa, etc. Y otra vez vamos a ver una abundancia de figuras en la historia del japonismo, figuras masculinas. ¿No hubo coleccionistas mujeres? Bueno, sabemos que sí, hay un museo de hecho en París, que es el Museo NERI, de una colección de arte asiático, de las más importantes también en ese momento, que fue conjuntada por una mujer. De ella hay algo de investigación, sin embargo no es hasta el 2020, es decir, hace nada, estamos en el 24, hace poco, cuatro años, que aparece esta primera investigación sobre el papel de la mujer en la estructuración del japonismo como fenómeno y en particular también en el coleccionismo y el mercado de arte asiático en Francia. Es un texto muy novedoso que cambia mucho la manera de ver cómo funcionaba el mercado de arte japonés en la Francia de ese momento y el papel de algunas mujeres en él. Si vamos a ver algo parecido en otras partes del mundo, hasta hoy no encontramos más investigaciones. Si vamos entonces a venir al lado de acá, que es, ¿qué pasa en América Latina con el coleccionismo de arte asiático? ¿Y qué pasa con el papel de la mujer en el coleccionismo de arte asiático? No tenemos prácticamente nada. No sólo para ejemplos de mujeres coleccionistas, sino no hay investigaciones hasta hoy sobre coleccionismo de arte asiático en América Latina. Hay muy pocas cosas hechas, algunas no tan enfocadas en coleccionismo, sino a la presencia de objetos asiáticos en el mercado latinoamericano, sobre todo en la época colonial, pero en la época moderna hay de pronto casos aislados que se conocen, pero de los que la investigación que se ha hecho es muy básica, muy superficial, y todavía incluso hay una cantidad de colecciones en instituciones latinoamericanas que tampoco están catalogadas. Se ha venido haciendo un trabajo de catalogación, muchas de ellas, que viene siempre de la mano con investigación de archivos en los casos donde hay. La particularidad de la colección de Casa Pópeno es que hay un archivo impresionante, y eso no es lo común. Entonces, aquí sí podemos reconstruir un poco más qué pasó con esa colección y con esa persona que lo coleccionó, pero no es el caso en la gran mayoría de los otros ejemplos que voy a mostrar hoy. Para la mujer ocurre exactamente igual en el caso de coleccionistas hombres, ojo. Todavía en América Latina hay una necesidad de trabajo grande sobre historia del coleccionismo. Entonces, quiero, antes de entrar a Helen, quiero presentarles tres casos de los que tengo localizado en América Latina de mujeres coleccionistas de arte y que también coleccionaron arte asiático. Y hago esa aclaración porque no son ejemplos de personas que solo coleccionaron arte asiático o arte japonés, es decir, eran coleccionistas de arte, y lo asiático formaba parte también del gusto de ese momento, del gusto, en todos los casos, son personas de la élite económica de ese momento que tenían las posibilidades también de poder comprar arte, y no solo arte japonés, sino también arte europeo de otras partes del mundo. Entonces, vamos a ver que ahí sí hay una coincidencia. No hay en América Latina a lo largo del siglo XX, ni tampoco en el XXI, políticas institucionales de adquisición de arte asiático, no existe. Incluso en museos donde hay colecciones de arte asiático. Es decir, los museos en América Latina, ahí, a donde básicamente han mirado ha sido a Europa, en sus políticas de adquisición, y a la propia América Latina o a su propio lugar. Es decir, no sé, México, en los museos de arte mexicano, las políticas de compra sobre todo han tenido que ver históricamente, o en Argentina igual, con arte europeo o arte mexicano, en algunos casos arte latinoamericano. Arte asiático no, aunque tengan colecciones. Entonces, esas colecciones de arte asiático en museos latinoamericanos son, sobre todo, de origen privado. Coleccionistas privados que, en la gran mayoría de los casos, también donaron sus colecciones, porque al no haber políticas de compra, pues tampoco se han comprado esas colecciones. Casi todas, para dejar un pequeño margen ahí, por cualquier cosa que pueda salir, que no conozca, casi todas han sido por cuenta de donaciones de diferente gente. El primer ejemplo que les quiero poner es el de las hermanas Clavin, en Brasil. Eva y Emma Clavin son dos mujeres que llegaron a Brasil desde Lituania, son emigradas lituanas, siendo niñas, llegaron allá, y sus padres desarrollaron un gran negocio de papelería, de producción de papel, que es el que les permitió, pues, juntar una fortuna importante. Y se dice también, en el caso de ellas dos, también se conservan archivos. Ellas dos, antes de morir, lograron no solo donar su colección, sino sus casas, que eran el espacio donde se exhibían esas piezas, y se formaron fundaciones y casas museos. Entonces, hoy día tenemos dos casas museos, la de Eva, en Río de Janeiro, y la de Emma, en San Pablo, en donde se conserva el espacio, se conservan las colecciones, se trabaja en investigación también, y hay archivos. Entonces, se dice en los documentos de archivos que fueron sus padres, sobre todo su padre, el que las animó, en el mundo del arte, las animó a coleccionar arte. Ellas dos, pues, tienen colecciones de aproximadamente unos 2.000, 2.500 piezas de arte asiático en su colección general, y como veremos también en el caso siguiente, vamos a ver que esas colecciones de arte asiático y no asiático, tenían mucho que ver, como les decía hace un momento, con el espacio donde vivían. Eran colecciones pensadas en ambientar un espacio. Es decir, no hay aquí, como quizás podríamos ver en casos de la segunda mitad del siglo XX, o quizás de los años 40, una intención de coleccionismo pensando en conformar determinados grupos por intereses más de investigación o de intereses de grupos específicos, de artistas. Aquí tiene mucho que ver con el espacio donde vivieron. Por eso, también para ellas era importante donar el espacio junto con las piezas. Ambas, además, tuvieron una actividad muy intensa, sobre todo el caso concreto de Emma, con el mundo cultural en Brasil de ese momento. Emma, en concreto, ella nunca se casa, es decir, toda su colección es adquirida con la fortuna familiar. El caso de Emma, su esposo muere temprano, por lo tanto, también hay un incremento de actividad de compra, igualmente con su fortuna familiar. Y el caso concreto de Emma, les decía que es muy interesante, porque fue alguien que patrocinó mucho las actividades culturales en San Pablo. y el aportar fondos al desarrollo de museos o de actividades de museos o de asociaciones de amigos de museo. Entonces, es alguien que en ese sentido también fue muy activa, más allá del mundo del coleccionismo. El otro caso que les quería traer acá es el de María Luisa Gómez Mena. María Luisa Gómez Mena, igual fue otra mujer muy interesante, de la que conocemos poco, y ahorita les explicaré un poco más. Ella es hija de la familia Gómez Mena, que eran propietarios de importantísimos ingenios azucareros en Cuba. Era una de las grandes fortunas de la Cuba pre-1959. Y ella construye un palacete muy grande, ahí en el barrio del Vedado, en La Habana, que era su espacio también, no solo donde vivía, sino su espacio de exhibición y de coleccionismo. Su colección es enorme y para el caso concreto de arte asiático, igualmente se habla de unas 3.000 aproximadamente piezas. No hay un catálogo hasta ahora de esa colección. Eso es algo que necesita de muchísima investigación, así como tampoco conocemos mucho de su vida y de su práctica como coleccionista. No sabemos tampoco dónde las adquirió. Asumimos que una parte importante de ellas las haya comprado fuera. Su colección, sobre todo los núcleos más fuertes, son arte francés y arte chino. Para el caso de Emma y Eva, que eso se me olvidó también comentarles, hay un poco de información de en dónde los adquirieron y también, en el caso concreto de arte asiático, los núcleos mayores son de arte chino. En arte japonesa hay algunas piezas y de otras partes también de Asia, pero sobre todo de arte chino, igual para el caso concreto de María Luisa Gómez Mena, donde vamos también a ver una abundancia de porcelana china y japonesa. Y el otro núcleo importantísimo, que es muy interesante, es de bronces budistas de diferentes partes de Asia. Emma y Eva se sabe que compraban en viajes, o a veces compraban en casas de subasta, en San Pablo y en Buenos Aires. De María Luisa no sabemos. Conocemos que existieron alguna que otra tienda de venta de arte asiático en la Habana, pero no hay mucha información de eso. Ella se va en 1958, cuando ya es inminente la caída del régimen de Batista y la entrada de Fidel a la Habana, se va en el 58 y nunca regresa. Su casa y su colección fue expropiada como parte de las políticas de expropiación del régimen cubano en el 59, sobre todo de aquella gente que se fue del país y dejó sus mansiones. Y su casa hoy es lo que se conoce como el Museo Nacional de Artes Decorativas. Es decir, ese Museo Nacional de Artes Decorativas está conformado por la colección de María Luisa Gómez Mena. Para mí hay mucho problema en el nombre de Artes Decorativas, pero bueno, dejémoslo ahí, no es interés de la charla de hoy. Muchas de las piezas se descubrieron años después. Cuando ella se fue, escondió lo más valioso en un cuarto, que después cubrieron con una pared, de manera de que pareciera que ahí no había cuarto. Y por diversas razones, de pronto, cuando estaban haciendo un arreglo, se descubre ese cuarto donde había una buena cantidad de las piezas más valiosas escondidas. Ahí hoy están incorporadas en la colección. Desgraciadamente, por cuenta de, pues, número uno, de los propios, el propio discurso ideológico en contra de los acaudalados cubanos, que muchos de ellos se fueron del país, y también por cuenta de que ella fue muy activa opositora de Fidel Castro, hasta el día de hoy, pues, no hay prácticamente investigación sobre ni de ella, ni tampoco su actividad como coleccionista. Entonces, tenemos muchas lagunas. Se sabe también que fue alguien que fue muy activa en el mundo cultural de la Cuba de los años 50. Entonces, este es el otro caso. Hay coincidencias con Eva y Emma, en el sentido de que el espacio de vida va a ser el espacio de exhibición de su colección, y su colección va a tener mucho que ver con ese espacio. Va a responder también a sus necesidades en ese espacio. Como último caso, antes de entrar a Helen, tenemos, perdón con algunas imágenes, esta es terrible, pero fue una imagen de este tamaño que encontré en internet, la única que he encontrado de una de las habitaciones de la casa de Luisa Lynch del Solar, donde se ven las piezas japonesas. Habrá que ir a Chile a hacer trabajo de investigación, a ver si se encuentra una fotografía que no sea esa de internet, que además es tomada de un periódico. Entonces, perdón por algunas calidades de imágenes, pero es la única. El caso de Luisa Lynch del Solar es un poco diferente. Igual fue una persona muy activa en la vida cultural de Chile de ese momento, y por cuenta de que su esposo es enviado a Japón a principios del siglo XX como ministro de Chile, y ella va con él. Es decir, tuvieron la oportunidad de configurar su colección de arte japonés en Japón. Se sabe hoy día que su colección de arte japonés, que no solo era japonés, es decir, había muchas piezas de otras partes de Asia también, estaba compuesta no solamente por estampas japonesas, que es lo que mayoritariamente, bueno, no ven, pero se pueden imaginar aquí, en esa pared, pero habían piezas de muy diverso tipo, muebles, esculturas, pinturas también. Hoy solo se conserva un pequeño núcleo de estampas japonesas en el Museo de Bellas Artes de Santiago, de donde viene esta imagen que les tengo acá. El resto de la colección no se sabe. Hay un investigador chileno que ha estado trabajando un poco justamente en la colección de ella. Hay una tesis también sobre ella como coleccionista en general, no específicamente sobre arte asiático. Entonces, en ese sentido, pues hay un poquito más de información. Ahí, pues, el trabajo de Gonzalo Mayre yo creo que es el único que hasta ahora hay sobre la vida de ella como coleccionista de arte asiático. Hasta aquí son los tres casos, cuatro casos, perdón, más importantes que he podido encontrar en América Latina. No quiere decir que sean los únicos. Y es justamente en el año 19, donde recibo un mensaje de Fundación Japón Nueva York, que aquí en Guatemala estaban buscando a alguien que pudiera apoyar en la catalogación de un grupo de estampas. Que en ese momento no me quedaba claro qué estampas eran. Pero cuando uno escucha hablar de estampas o incluso hasta de colección de arte japonés, lo primero que piensan es ukiyo-e, lo que más se conoce como estampas japonesas. Es decir, aquello que se produjo desde finales del XVII hasta finales del siglo XIX. Ukiyo-e, Hiroshi, Hokusai, Utamaro, son de los artistas más conocidos. Y resulta que la colección que se conserva aquí en Antigua Guatemala, pues, no es de ukiyo-e. Es de lo que se conoce como shinhanga o nuevo grabado. Es una producción de silografías, lo que conocemos como neotradicionales, que pues comienza a realizarse en Japón, sobre todo en los primeros 30 años del siglo XX, que no es tan conocida como las estampas japonesas o el ukiyo-e, pero que sí tuvo un impacto en el mercado norteamericano, justamente en esos años. Es muy interesante porque a pesar de ser una producción japonesa, hay un mercado más activo en esos años fuera de Japón que en Japón para este tipo de obra. Entonces, bueno, lo primero que me llamó la atención fue, y que hace una colección de shinhanga en Antigua, es decir, ¿quién? ¿Quién la llevó? Es decir, es la única colección de shinhanga en toda América Latina. Hago esa aclaración. Es decir, no era lo común tener shinhanga en América Latina. Porque justamente hasta hoy tampoco es de lo más conocido. Pensábamos en un principio que era parte de la colección que Wilson había creado, y así fue como llegamos acá. A trabajar estas piezas. Es una colección de aproximadamente 35 estampas, que gracias al trabajo de archivo, eso nos ha apuntado a justamente Helen Barzalú, como aquella persona que creó esa colección. Pero en ese momento no sabíamos más nada. Es decir, la creó, pero no cómo la creó, en dónde, hasta que poco a poco van apareciendo documentos. Y van apareciendo documentos que van apuntando a una relación comercial de ella, no con dealers norteamericanos, sino con dealers japoneses. Y aquí entonces es donde se empieza a poner mucho más interesante todo. Es una colección que además, a pesar de lo que comentabas, Martín, de que estaba en el baño cuando tú llegaste acá, está en muy buen estado de conservación. Es decir, realmente, si todas esas piezas hubieran estado expuestas en otro lugar, o por mucho, mucho tiempo no hubieran estado. Yo no sé por qué estaban en el baño, y en qué momento fueron a parar allí. Pero por el estado de conservación de las piezas, yo no creo que hayan estado muchos años allí, porque uno de los principales enemigos de la estampa japonesa, o la pintura japonesa, o en este caso, los grabados modernos japoneses, no es la humedad, de hecho, que también lo es, sino es la luz. Yo creo que ahí el baño también lo salvó un poco, porque es un espacio como que más oscuro. Entonces, bueno, agradecemos, quién sabe a qué y a quién, que a pesar de haber estado en el baño, quién sabe cuánto tiempo, tienen muy, muy buen estado de conservación. Partimos de ahí, aquí estábamos todavía sin mucha información sobre el por qué, salvo esos pequeños comentarios, pero quedaban todavía muchas dudas al respecto. ¿Quién fue? Helen Barzalú. Bueno, ya Martín mencionó que fue la segunda esposa de Wilson Poppe, ¿no? Hay mucha información personal de ella que todavía no conocemos. Hay un archivo importantísimo, pero todavía falta trabajo por hacer en el archivo para que aparezcan más datos de la vida de ella, sobre todo de la vida de ella antes de venir a Guatemala. Y también habrá que hacer trabajo de archivo fuera de acá para poder encontrar más información. Sabemos que nació en 1904, fallece en 1961 acá. Yo no tengo conocimiento, a lo mejor a ver si Brenda por ahí sabe, de dónde nació. Conocemos, y eso, ¿cuándo fue que lo vimos? Ayer. Conocemos que estudió en la Universidad de Wisconsin. Suponemos que estudió en la Universidad de Wisconsin Historia del Arte, porque parece que era una persona obsesiva en guardar cosas. y hay apuntes que, cuando los ves, evidentemente son apuntes de clases. De arte europeo, de arte de acá, de arte de allá, apuntaba, hacía dibujos, hacía comentarios en papelitos que después guardaba. Entonces, suponemos que estudió Historia del Arte, pero más allá de eso no sabemos más. parece que se graduó en 1928 y que en 1922 hace un viaje grande. Viajó mucho. Eso sí hay mucha información en el archivo. Fue alguien que le parece que le encantaba viajar. Es decir, hay un gran viaje entre el 22 y 23, que si se graduó en el 28, quiere decir que fue muy temprano en sus estudios, a Europa. Un viaje a Europa que fueron de varios meses. Es decir, salió de Estados Unidos, llegó a Gran Bretaña, de ahí subió a Escandinavia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, y termina en Madrid. Parece que en Madrid estuvo aproximadamente seis meses aprendiendo español y literatura española. Hay documentos de la calificación de ella, sobre todo documentos para cuestiones de crédito en Estados Unidos, de esa estancia que hizo en Madrid, que termina en 1923. Estando allí, también va a Palestina y va a Egipto. De eso hay fotos y como era obsesiva, por lo menos con esta parte, no sabemos el resto de su vida, pero también hay mucha nota en diarios, que nos sirven para reconstruir un poco esto. En esos diarios de esos viajes hay un énfasis también importante en cuestiones de arte e historia. Es decir, hacía listas, el museo tal, la obra de fulano de tal, el monumento más cual. Por lo tanto, pues se ve también que en ese viaje había igualmente, no solamente un interés turístico, sino igual de conocimiento sobre el mundo del arte. Hasta ese momento, hasta ahora, yo no he encontrado y creo que no, mayores comentarios sobre Japón. No, es decir, de hecho, cuando vemos sus apuntes en diarios y sus notas de clase, o notas que también sacó después cuando empezó a trabajar en el Instituto de Arte de Chicago, creemos que entre el 32 y 33, la mayoría son de arte europeo, y también sobre arte latinoamericano. Viene también a México, en épocas muy tempranas, creemos que más de una vez, de hecho. Mucho apunte igual sobre México y sobre Guatemala. Hasta ese momento de Japón realmente había muy poco. Alguna clase que tomó en el Instituto de Arte de Chicago sobre estampa japonesa. Pensaba yo que había sido cuando estaba en la universidad, pero buscando la escritura de ella es muy difícil de leer, en decir, no es tan fácil de leer su letra manuscrita. Entonces, no entendía bien el apellido. Ayer, anoche, como estaba lluvia, me metí y resulta que esa persona con la que ella tomó ese curso de estampa japonesa fue curadora del Instituto de Arte de Chicago. Pero asumo que entonces lo tomó allí, ya que estudió en Wisconsin. Eso es lo que sabemos de esa etapa previa. Entra a trabajar en el Instituto de Arte de Chicago, no tenemos una fecha fija, los primeros registros comienzan en 1933. Si entró en el 32, o en el 33, o en el 31, pues no sabemos. Y el Instituto de Arte de Chicago en ese momento tenía una actividad también interesante con relación a adquisición de arte japonés. Es decir, el Instituto de Arte de Chicago no es la institución en Estados Unidos con la mayor colección de arte japonés, no, pero sí es una de las importantes. Sabemos que también el Instituto de Arte de Chicago en esos momentos estaba comprando Shin Hanga. ¿Cuáles son las relaciones que puede haber con Helen? Todavía no lo sabemos. Ella no entra a trabajar en el departamento curatorial del Instituto de Arte de Chicago, sino como, primero entra como asistente y después como instructora del departamento de educación del Instituto de Arte de Chicago. Y por los documentos que afortunadamente aquí se conservan, no de ella, sino los documentos del Instituto de Arte de Chicago que ella conservó, sabemos que se encargaba de dar charlas sobre diferentes aspectos del mundo del arte, de dar visitas guiadas al público de ese momento y de crear, hubo algo que parece que fue muy exitoso en el Instituto de Arte de Chicago que se le llamaba así, Media Hora con el Arte. Eran charlas de media hora y cada charla era de un tema diferente. Ahí sí podemos ver que su espectro fue mucho mayor que el de arte europeo, que incluía también charlas sobre Japón, sobre estampa japonesa en sentido general y sobre otras cosas también, no solo de Asia, no solo Japón. Comienza entonces también ella a desarrollarse en ese espacio que yo creo que fue decisivo para ella y uno de los eventos en el Instituto de Arte de Chicago que guardaba también las cartas que gente que tomaba esas charlas con ella le mandaba y le decía, la pasé divino en la charla, aprendí muchísimo, guardó todo eso. Entonces, por esas cartas y por cartas también institucionales del Instituto de Arte de Chicago sabemos que fue muy activa en este gran evento, que fue la exhibición de pintura y escultura que estuvo vinculada con lo que llamaron A Century of Progress, que fue la gran exhibición de Chicago de 1933. Prácticamente todas las instituciones importantes de Chicago estuvieron involucradas con ese gran evento y el Instituto de Arte de Chicago también, en particular con esta exhibición que reunió obra de los más importantes artistas, pintores y escultores europeos, sobre todo modernos, no solo de su propia colección, sino de otras instituciones y colecciones privadas en Estados Unidos. La exposición fue un éxito total y Helen fue una de las personas que trabajó en la realización de visitas guiadas y de charlas específicas sobre casos muy concretos. Se publicó un libro sobre las estrategias educativas del Instituto de Arte de Chicago, en esa época donde afortunadamente, eso fue también así pura casualidad, encontramos una foto de ella dando una de esas charlas. Sabemos que es ella, no porque nos lo imaginamos, sino porque además está muy difícil, sino porque en el pie de foto dice Helen Barzalú, instructora del Departamento Educativo del Instituto de Arte de Chicago, ofreciendo una charla por cuenta de la exhibición de A Century of Progress. Esa exhibición yo creo que para ella también debía haber constituido un hito importante porque fue un espacio de desarrollo y de reconocimiento también que quizás le permite ese cambio de instructora asistente dentro del propio instituto. A partir de ahí, pues ella sigue desarrollándose y el otro momento importante y quizás es lo que a mí en lo particular más me interesaba por cuenta de la colección de estampas japonesas, es de dónde salieron esas estampas. ¿Cómo ella llega a Japón? No lo sabemos. Puede haber sido como parte de tantos viajes que hizo, pues también estuvo interesada en ir a Japón y de hecho no solo estuvo en Japón, estuvo en Japón, estuvo en Corea, cuando Corea formaba parte, es un momento en la historia de Corea donde Japón anexa Corea al territorio japonés y está en China también. Ella va a Japón, Corea y China, si mi memoria no me falla, sale a principios de julio de 1937 y regresa a Estados Unidos a principios de septiembre de 1937, es decir, se va dos meses. Tenemos el diario de ese viaje que hay que leerlo ahora. Bueno, primero hay que descifrar su escritura y leerlo. Hemos podido sacar información muy sesgada de ahí, pero habrá que leerlo a fondo. Es justamente en ese viaje donde ella entra en contacto con artistas japoneses y con editores y dealers japoneses. Desconocemos si ya había existido un contacto previo. No hay cartas que demuestren eso. Lo que tenemos es una amplia correspondencia después de su viaje a Japón con varios dealers y varios artistas japoneses que yo asumo los conoció allí y asumo que los conoció allí gracias a otra cosa que apareció ayer también, que vi por primera vez ayer, y fue un álbum de fotos. Un álbum de fotos donde en algunas de ellas aparece ella con dos casos que pudimos reconocer. Hay otros que no sabemos quiénes son, pero uno de ellos es Watanabe Shozaburo, que fue el padre del Shin Hanga, es decir, fue el editor responsable de este nuevo tipo de grabado, por un lado y por el otro lado con Doi Sadaichi, que él no fue editor, pero era un dealer también importante de arte japonés. Tenemos fotos con ellos dos. Entonces sabemos que, de hecho sabemos que los visitó después de regresar de China. Es decir, ella llega a Japón de China el 20 de agosto de 1937 y hay comentarios en su diario que es en ese momento cuando va a ver a Watanabe, asumimos que también a Doi. No sé cómo los contacta, si ella, cómo sabía de ellos, si tuvo algo que ver el trabajo previo que el Instituto de Arte de Chicago estaba haciendo con relación a adquisiciones de Shin Hanga o no. Lo interesante es que ella llega ahí. Aquí tenemos fotos de ella en el barco. Hay más fotos de ella en el barco. Las fotos no son de buena calidad, fueron solamente, las tomé con el teléfono de referencia y bueno, las pusimos aquí pero no son las mejores reproducciones y alguna que otra también de escenas de la vida de Tokio recorre buena parte de Japón. Es decir, va incluso a zonas de Japón que no estaban dentro de los circuitos turísticos de ese momento, como Gifu, por ejemplo. Va hasta el sur de Japón, hasta Hakata. Y bueno, estas son varias de esas fotos. Hay más fotos con Watanabe Shojaburo y sabemos que es Watanabe Shojaburo no solamente por su rostro, fue alguien muy conocido, sino hay otras en donde está frente a la tienda. De él, con él, frente a la tienda, con su hijo también. Y esto es uno de esos elementos no solo sorpresivos, sino interesantísimos. Porque el intercambio epistolar que ella mantuvo con Watanabe en concreto y de compra de arte fue muy intenso en muy poco tiempo. Prácticamente ella colecciona arte japonés desde el verano de 1937 hasta muy principio de 1939. El último recibo de Watanabe de compra de obra es de 1930, creo que es enero o febrero, de 1939. Es decir, es prácticamente un año y medio muy intenso. Compró mucho. Todavía tenemos que hacer el cálculo de cuánta obra compró. Compraba para ella, y eso lo menciona en sus cartas, quiero esta pieza para mí, búscame la mejor impresión posible, la quiero para mi colección. Pero también compraba para vender. Es decir, no solo ella funcionó como coleccionista, sino también como dealer de arte japonés en Estados Unidos, en Chicago, en ese momento. Tenemos cartas de las personas a las que ella también le vendió obra. Y si vemos el número de obra que compró, las veces que hablaba de piezas para mí y que en algún momento habla de my collection is huge, que no sabemos qué quiere decir huge. Y las 35 que se conservan hoy, es muy probable que su colección haya sido mucho más grande de lo que hoy tenemos. ¿Qué pasó? Pues no sabemos. Lo más probable es que nunca las haya traído, las vendió en algún momento. Habrá que seguir investigando a ver si hay alguna información sobre eso. Pero para mí es importantísimo no solamente porque todas estas fotos y todas esas cartas no solamente apuntan a conocer un poco más sobre su labor como coleccionista, sino también a conocer un poco más sobre ese contexto que ella, con el que interactuó. Porque es muy interesante también las opiniones que ellos intercambian. Por ejemplo, sobre la situación que Japón estaba viviendo en ese momento. Japón está en guerra. Es un momento quizás de los más agresivos de Japón en la Guerra del Pacífico. Japón está en planes de invasión de China en 1931, invade Manchuria. Y en 1937, estando Helen en Shanghai, el 14 de octubre de 1937, ocurrió el famoso ataque al centro de Shanghai que pensábamos en un principio que ese ataque de qué. Bueno, finalmente fue un ataque fallido, fue una equivocación de las tropas chinas que para bombardear a uno de los barcos japoneses que estaba entrando a la bahía de Shanghai, se equivocaron y las bombas cayeron en el medio de la ciudad. Helen estaba en el Palace Hotel, no en el Katai Hotel. Y el Palace Hotel y el Katai Hotel fueron de los dos hoteles que resultaron semi-destruidos por el impacto de las bombas. Hay notas de prensa de ese momento en donde se habla de que ella y otras personas más fueron rescatadas del... En las notas de prensa dicen del Katai Hotel, pero en su diario dice del Palace Hotel. Entonces, justamente esa foto que estamos viendo ya estaba acabada de regresar a Japón después del bombardeo en Shanghai de donde tiene que salir corriendo en ese momento. Entonces, en ese sentido pues también es muy interesante. Es decir, cómo a pesar de la situación de guerra y del auge del militarismo en Japón ella mantiene una relación con muchos de estos japoneses a los que además menciona a ella de que quería ayudar en sus ventas y por eso también parte de su labor como dealer en Estados Unidos. Este es otro de los dealers importantes, Doi Sadaichi, con el que también intercambia ella correspondencia. Entonces, este es quizás uno de los aspectos muy interesantes que complementan también el estudio de sus piezas. Es una colección pequeña pero es una colección que está formada por obra de los artistas del Shin Hanga más importante de ese momento en Japón y por piezas realmente de muy, muy buena calidad como es el caso de Kazamatsu Shiro como es el caso de Yoshida Hiroshi y Kabase Hasui ya me vino a la mente que son quizás de las tres figuras más importantes de esto. De Kabase Hasui es el grupo más amplio. Ella conoció a Kabase Hasui también en su estancia en Japón y lo sabemos gracias a una tarjeta de presentación que conservan y con Yoshida Hiroshi mantuvo correspondencia. Hay un ejemplar de la carta, de una carta que Yoshida Hiroshi le manda. Hay un sobre que yo creo que ese es el que mencionabas hace un rato de algo que le envió Yoshida Hiroshi a ella y hay también una hoja catálogo de la obra de Yoshida Hiroshi guardada acá. Estas son dos fotos que encontré en la red justamente sobre el ataque al Katai y al Palace Hotel en Shanghai en la zona más céntrica de Shanghai el 14 de agosto de 1937. Y para ir cerrando les traía también imágenes de Yoshida Hiroshi y la carta que él le envía también a ella en ese momento. Hay mucho espacio todavía de investigación es decir hay muchas cosas que no sabemos de su actividad como coleccionista de su interés por el Shin Hang en concreto y también por ella como persona y de la historia también de su vida sobre todo en este momento que todavía bueno esperemos que en un tiempo más que se termine todavía de procesar parte de lo que hay si no todo pues podamos conocer un tanto más pero en ese sentido pues quizás para mí con lo que quisiera yo terminar hoy es pues la importancia que tiene que se haya conservado ese archivo en primera que ella también haya sido obsesiva así como parece que fue y que haya escrito guardado y anotado todo y que se haya conservado hasta el día de hoy no solo su colección sino ese otro cuerpo importantísimo que es ese archivo que es gracias a él al que podemos conocer cosas que en otras colecciones de arte asiático o japonés en América Latina o en el mundo no hay y que se ha